y arranca si otro que o medios veranos y 2023 se acane comedios m1220 como todos como todas las semanas no a ver la idea es contar un poquito todo lo que ocurre si todo lo que ocurre en los centros turísticos del país en el sur en el norte en la costa la costa atlántica como se fueron las marcas para esa automotrices aseguradoras prepagas productos masivos hay de todo fiesta para todos el enero bajo un poco y en febrero bajo un poquito bajo un poquito pero igual sigue el punto hasta la que hasta toda primera y quincena de febrero ya después la segunda va bajando y en marzo como que se va a ver vas pensando un poquito en en semana santa y demás pero bueno en fin las marcas siguen activando y una de las marcas que está activando muy fuerte antes de arrancar hoy tenemos una nota muy buena en un ratito va a salir al aire nada más y nada menos que francisco acosta gerente de asuntos corporativos de custa hervetrac y también si guillermo romero número uno de la primera franquicia de custa hervetrac a ver en este caso hay mucha gente que viene de vacaciones a buenos aires y muchos turistas extranjeros donde les gusta irse por shopping todas las zonas de cava también vamos para el lado de tortuguitas y en este caso se pueden cruzar con el custa hervetrac para dar darse algún retoquecito y en la barba en el pelo y demás pero eso en un ratito ahora te quiero contar algo que bueno que están haciendo las marcas que están haciendo me meto por el lado de homín a ver que me dice homín que si andas por pinamar me hago es lo que brinda el mes y sos pero si andas por pinamar y sos socio no obviamente no como activan ellos te dicen que si sos socio vas a poder disfrutar si de el balneario y las actividades con beneficios exclusivos si disfrutar del balnero cual el pájaro uno de los más concurridos en en verano a ver vas a poder acceder a un 10 por ciento de descuento en sombrillas con cualquier medio de pago clases de zumba sin cargo y clases de yoga sin cargo a ver ustedes son de hacer gimnasia o algo ahí vino tanto mi mujer si se engancha con alguna zumba o algo a las mujeres les gusta mucho bailar no pero bueno así que que vas a poder disfrutar va a mostrar el carnecito de homín punta y ya sí señor bueno pase quiere una sombrilla bueno tiene un 10 por ciento de descuento y aparte le dicen a tal hora tenés las clases de zumba y de yoga transpirás lindo y te metes al mar es nada mejor es bueno y también están en el espacio de marketing registrado donde puedes participar de clases de funcional sin cargo que bueno que están las clases de funcional también me gustan esas bueno en fin puedes acceder a todos los beneficios presentando tu credencial plástica o tu smart card si necesitas más información ingresa a las redes sociales o a la web del grupo mine bueno ya estás avisado es si andas por pinamar bueno ya tenés eso otra otra cosa que te quiero contar de otra marca que está activando fuertes gancia con su gancia hibiscus está recorriendo la costa con su pop-up bar a ver qué te qué significa esto a ver te va a interesar cuando te lo cuente gancia presentó hace muy poquito nada más su hibiscus pop bar pop a bar miramos con lo que qué lindo que suena no es una propuesta incinerante que recorre alguna de las mejores playas de la costa argentina de la mano de su nuevo operativo justamente su gancia hibiscus que buscan ellos bueno van recorriendo las diferentes playas haciendo degustaciones invitándote para que disfrutes si no la conoces la conozcas y luego si las conoces para que disfrutes y bueno que logramos de esta manera bueno tentarte tentarte para que vos te inclines por otra nueva bebida y puedas disfrutar en este caso del gancia hibiscus bueno gancia dice presente en la costa y de esta manera bueno a ver te mete este y ojo que también no no es que pasa con el camioncito y te da bebida para que disfrutes también tienen su carpeta a emanuel joveliur a rosario ortega a pasca rara y a joaquín del mundo que son parte del atractivo del line up si de gancia hibiscus que prepara que preparó para este 2023 ya estás avisado a ver están va a recorrer pinamar va a recorrer chapán malán mar del plata son algunos de los puntos de encuentro elegidos por gancia para que puedas disfrutar de buena gastronomía de buena música coctelería y disfrutar así que nada arrancamos con gancia ahora se viene la nota se viene en un ratito después la música sigue la nota con los amigos de custa del betrán y después te dejo dos perlitas más para que sepas qué movida hay en la costa en esto en estas vacaciones 2023 acá en ecomedios verano 2023 bueno ahora vamos a hablar si de lo que pasa con buenos aires porque hay gente de que viene de vacaciones acá también a buenos aires y hay mucha gente que también va a los shopping a los malls y hay gente que también aprovecha el momento para darse un retoquecito no y en este caso lo tengo a francisco acosta quien es gerente de asuntos corporativos de custa verbetrack la empresa que fundó ya hace unos cuantos años mariana costa y que lo entrevistó en mi otro programa es y en puro branding y ahora tengo también junto en su en simultáneo a guillermo romero quien es el número uno de custa verbetrack primera franquicia a ver es así los tengo ahí hola cómo andan todo bien cómo andas que cuentan que lo que es la tecnología lo tengo a francisco desde su oficina en pilar si no me equivoco y lo tengo a guillermo desde el track en tortuguitas es así es así exactamente que antes que nada buenas tardes a ambos buenas tardes chris primero bueno muchas gracias por la invitación por el espacio un placer estar acá nuevamente y bueno saludar a guille también guille cómo andas muchas gracias por tu tiempo bueno por favor un placer vamos por primero hoy quiero aprovechar el verano quiero aprovechar ecomedios verano este nuevo programa que tenemos acá en ecomedios para entrevistarlos pero quiero que después en marzo para marzo combinemos y se vengan al estudio los dos vos fran guille vas a tener que dejar un poquito ahí a alguien te venís al estudio lo mismo francisco dejamos un poco la oficina se viene al estudio para que vivan la experiencia que vivió mariana costa que ya vino dos veces al programa encantado muchas gracias por la invitación va a ser un placer bueno a ver empecemos yo ya lo estuve vendiendo pero ahora arranco voy a arrancar en vez de arrancar por el gerente de asuntos corporativos lo dije bien fran o no corregime si no de custa albertrac voy a arrancar al revés voy a arrancar por guillermo romero quien es el número uno de custa albertrac la primera franquicia es así o me equivoco soy uno más de los chicos que trabajan acá nada más que bueno nos animamos a a progresar y bueno acá estamos pero no soy una persona más nada más vale decir que un laburador vale decir que custa albertrac es la primera barbería móvil del país no y no sé si de la zona de américa después me va a corregir francisco no pero que se encuentra en lugares estratégicos como donde fran en realidad criss del mundo tenemos la patente y nosotros generalmente nos encontramos en los espacios habituales donde la gente suele hacer su sus actividades cotidianas ahora estamos en bueno prácticamente todos los shoppings de lo que es buenos aires estamos en rosario nuestro lugar suelen ser los shoppings y bueno estamos en futura expansión bien y el tortugas open mall tiene una característica muy especial primero que fue el primer lugar donde ustedes instalaron el primer track móvil es así así es así es nosotros en el año 2017 en agosto inauguramos bueno la primera sucursal junto a la mano del tom que bueno nos dio la posibilidad del lugar la entrada bueno nos apoyaron en todo lo que es el desembarco de la marca y bueno ya desde el 2017 que estamos en el dom y bueno ahora la apertura de la de la franquicia que viene y es y es también la es el tortuga supermol es el primer lugar que tiene por primera vez dos barberías móvil y es la primera franquicia de custa albetrack exactamente exactamente bueno guillermo contame a ver cómo nace la idea de decir che yo quiero tener mi custa quiero ser el primer franquiciado no la idea fue en conjunto con bueno con con fran con mariano y como te decía anteriormente es una posibilidad de salir adelante profesionalmente y económicamente no siempre sueña con con tener su propio trabajo progresar y yo creo que bueno se dio de una forma para mí de esperar porque uno siempre tienen la mente bueno de trabajar de trabajar de trabajar y tal siempre de este lado pero bueno probamos ver qué podía pasar estando de los dos lados trabajando y manejándolo y bueno gracias a dios que bueno que tuvimos la suerte de encontrarnos personas como fran y mariano en el camino en nuestra vida porque bueno ahí la foto esa de mi esposa ella fue la idea fue de cuesta pero cuando yo se lo comenté me dijo ni lo dudemos y bueno el 70% de que yo me animé es el motor no que bueno porque si bien nosotros bueno manejamos todos los fran mariano pero yo creo que cuando tenés una persona al lado que te ayuda y que trabaja la par tuyo es muy importante para mí es muy importante mi esposa así que bueno no sos el único coincido coincido contigo en coincido contigo que es muy importante tu tu mujer tu esposa tu novia con la vacuna con tu pareja porque la verdad que te baja tierra y cuando tenés el apoyo de la familia es todo es mucho más fácil eso no hay duda no hay duda alguna y es es el motor porque también ella tiene mucho mucho empuje mucho empuje para para esto esto hace cuánto que tenés la franquicia hace cuánto que tenés la franquicia y estamos hace hace un mes a un mes 17 el 17 es un mes miramos 17 de diciembre es un mes ahora de enero es un mes bueno vamos estamos ahí encaminados cómo es el tema cómo es el tema de la franquicia y paso a a francisco ahora no yo quiero tener una yo quiero tener un custa barbe track yo quiero tener una barbería móvil para mí yo lo hablo contigo y si cerramos me das la barbería lista lista para trabajar bueno primero que nada muchas gracias guille por las palabras nosotros también lo sentimos así así que bueno fuiste vos el motor la persona que quería progresar tanto personal como profesionalmente y bueno nosotros solamente teníamos una mano con lo que podíamos así que agradecerte a vos también más que nada por otro lado guille gris si vos querés adquirir una franquicia yo te la doy con la mano lista para abrir y lista para operar con todo ya funcionando miramos qué buen dato eso qué buen dato porque es bueno porque hay y está bueno porque hay muchos guille también me va a saber responder hay muchos barberos muchos amantes de la buquería muchos amantes de este tipo de rubro que se lanzan solo y a veces les cuesta porque arrancan dos meses tres meses y cuando se dan cuenta que hay que preparar toda la estructura para llevarla a cabo ya después tienen lo en las cuentas los y en los impuestos los gastos personales y demás en cambio acá directamente cerrarse un acuerdo con francisco con custa y directamente te dan la llave abrís el lunes y te pones a laburar es así nosotros nos encargamos de absolutamente todo por eso generalmente esas partes son las que bueno ya que generalmente los barberos o los profesionales tienen inconvenientes y bueno nosotros justamente les damos el uso de la marca y el uso de todos los recursos que nosotros tenemos para operar por lo que bueno eso es de lo que hablo en cuanto a la llave en mano no todos los aspectos y ambientes partes áreas de la empresa están a disposición de franquiciados guillermo si bien vos ya pertenecías a la familia de custa hervetrac vale decir que él fue uno de los empleados creo yo uno de los primeros no y hasta que se animó a lanzarse por su propio camino no quiero que me cuentes a ver cuál fue esa sensación de levantar hablamos de lunes por decir lunes no porque como es para todos es el primer día laboral de cada semana no pero qué fue para vos guillermo el lunes es decir pum abro el custa abro la barbería y empezás a manejar tu negocio propio y fue fue algo raro como te decía hoy algo raro yo sí yo entré en 2018 marzo de 2018 entré a gusta y bueno entré no sabía mucho del tema de lo que es la peluquería vengo de otro ambiente rural de otro palo no de laburo pero bueno fui aprendiendo fui adquiriendo experiencia ellos me ayudan en todo sentido con cursos y demás y bueno después uno va viendo cómo atender a las personas cómo es el pelo de cada uno el carácter también de las personas que yo creo que eso tiene mucho que ver el trato yo creo que si volvés por hace un corte mal una persona puede ser que pueda volver y bueno le damos una chance pero si volvés mal una persona yo creo que esa persona ahí ya lo que no hay ahí después se genera un mal gusto del cliente entonces hay que tener cintura para trabajar con la mucha gente y mucha paciencia y saber que lo que quiere la persona también no entonces yo creo que eso uno lo va aprendiendo en el camino y está bueno porque te hace que después quieran venir a cortarse con vos y parte de con un buen detalle charlar y bueno y demás tiene que tiene ahí ahí tiene que ver mucho la empatía también que generes no porque vos podés ser un crack cortando afectando pero si no generas ese ese feeling con el cliente difícilmente vuelva no a menos que vivas qué sé yo no sé si más allá de saber si la persona tiene ganas de hablar no quiere hablar si este tenés que dar cuenta viste y eso con el pasar de los de los años y del tiempo yo no llevo muchos años en esto pero es como que ya de que le agarré la mano un poco no es verdad que expectativas tenés para el futuro guille y la mejor la mejor las mejores en la mejor expectativa nosotros como te decía no venimos de este palo con mi esposa de laburo pero en contra la profesión no yo encontré mi profesión me encanta yo todos los días me levanto con ánimo de y venir a laburar de querer progresar de querer aprender así mismo también cuando antes de poner la franquicia está bien yo era un empleado más pero yo creo que eso me ayudó mucho a tener esa confianza no es decir bueno yo esto lo cuido como si fuera mío y yo sé que el día de mañana no pensaba así pero por ahí no sé algún cargo no sé de enseñar a los chicos de saber tratar a la gente y demás pero yo creo que que la posibilidad que nos dieron francisco y mariano repito es increíble yo creo que es fue algo increíble que nosotros nos preguntamos con mi esposa y decimos bueno es algo que cuando dios toca los corazones de las personas no yo creo que todo se puede contame guillermo estás trabajando vos solo hoy en la barbería o ya tenés algún colaborador no no somos acá trabajando somos tres personas ahora mira una vez que bueno que remonte no vamos a ver si podemos poner más personas y somos tres cortando y dos encargadas y bueno cuando esto se hace explote vamos a ver si podemos más personas para que podamos laburar bien todos entonces qué te está diciendo guillermo con las palabras que dijo recién no que si vos sos un tipo que no está en el palo de la peluquería y tenés ganas de emprender y tenés ganas de crecer bueno gusta te está presentando en este caso una oportunidad porque porque te brindan el curso te asesoran te preparan y como lo dije recién no te dan el local en mano el local móvil en este caso no y acá guillermo es un fiel ejemplo de cómo primero con el apoyo de la familia primero 2018 arrancó a trabajar en custa y venía de qué palo venías no imagínate que yo trabaje los 20 años y antes también hasta los 35 años trabajé en fábricas 34 años imagínate vos que decís que estás en fábrica que una fábrica te come todo el día porque arrancás a la mañana y salís al mediodía o arrancar mediodía terminás a la noche y peor si trabajas de noche acá acá te está mañana tarde y noche me acuerdo en fábricas y era que no tenés vida es bueno acá no va a tener vida guillermo pero no va a tener vida porque tiene su emprendimiento que se entienda no va a tener ya tiene que trabajar si bien tendrá empleados tendrá gente que lo ayuda él está se des la cabeza y lleva para adelante el negocio que le está diciendo con esto que no importa el rubro que estés no importa cómo te encuentres siempre hay una oportunidad y en este caso se puso a laburar con custa arbetrac de la mano de francisco y de mariano hoy llegó 18 19 20 25 años después a tener su propio custi quien te dice tal vez mañana tenga otro pero primero vamos con este primero francisco contame vos saber por qué la gente elige custa arbetrac porque los pibes los chicos la gente elige las barberías móviles y eso que tenés 20 mil peluquerías y 20 mil chicos que lo hemos hablado en un momento no 20 mil chicos que se creen que porque cortaron dos veces el pelo se abren una ventanita y cerraron abren una barbería y a los 10 días se cerraron bueno exactamente que hizo un poco de lo que decís mucha gente más que nada ahora en lo que es lo que fue la pandemia lo que fue bueno estos años 20 20 20 21 bueno mucha gente en la casa va a cortar el pelo se compraron se compraban máquinas se intentaban o por lo menos cortaban hacían los fail y demás y ya con eso se largaban a trabajar a diferentes barberías bueno sin tener ningún tipo de capacitación y bueno un poco lo que porque la gente elige nuestra marca es porque nosotros tratamos de dar un poco lo que hablaba villas recién no es un buen servicio en poco tiempo en realidad el track consiste en eso pero enfocándose siempre en la empatía con el cliente y bueno toda la parte humana que hace que el cliente quiera volver una dos tres cuatro veces por mes y bueno eso es un poco un poco para redondear francisco custa del track también ha generado alianzas con otras empresas contame un poquito cómo es ese tema de las alianzas a ver también contame me pareció o voy mal también he visto custa en el force son claro exactamente exactamente force son nos contactó el año pasado para para hacer eventos en lo que es el personal de ellos y demás por suerte pudimos establecer una muy buena relación y fuimos reiteradas veces y bueno ahora ya estamos trabajando este año para hacer una seguidilla de eventos bueno tanto para clientes como para web desde el hotel y bueno ahí se formó un gran vínculo por suerte y con respecto a las alianzas con otras marcas nosotros solemos tener programas de beneficios bueno por ejemplo con swiss medical shell box nosotros les otorgamos un descuento y ellos todos los clientes de shell box o que paguen con shell box o clientes de swiss medical clientes de gruban también acceden al descuento que absorbe la marca contame a ver quiero primero francisco y después guillermo consejos primero fran porque yo tengo que tengo que adquirir una franquicia de custa y guillermo para después de francisco quiero que me diga saber por qué yo que estoy buscando emprender o que me gusta la barbería tengo que tener un custa bueno tenés que adquirir un custa porque vos mismo lo dijiste puedes no ser del palo y puedes manejarla tranquilamente es una franquicia de baja inversión y es una franquicia de rápido recupero es un negocio rentable que no solamente en momentos de crisis como la pandemia y demás tiene éxito sino que tiene éxito constantemente la gente nunca para de contarse el pelo muy bien y guille sí más de lo que dice fran no también bueno de que la posibilidad de también de progresar no y aparte la seriedad con la que se maneja la seriedad que se maneja el lugar la empresa mariano la rentabilidad yo creo que eso te ayuda mucho yo hoy estoy como en una nube estamos nosotros estamos chocho y estamos más que eso estás contento se nota se nota que estás contento eso no es muy es una empresa familiar me gusta es una empresa familiar y abre puertas no para que para que los demás puedan progresar también que eso es muy difícil hoy en día que te abran la puerta y que diga no yo quiero que vos progreses o sea ellos le abren la puerta para que la gente se la se largue no a a emprender bueno contame guille para ir cerrando decime a ver en qué parte estás del tom del trotugas supermol nosotros estamos en la primera entrada la primera entrada está pegado al coto está bien en la primera entrada perfecto bueno cortame que qué servicio me brindas ahí a ver eso ahora dije para este tipo me vendió a la verdad que es un crack me vendía y que me vendes bueno hacemos lo que es barba solamente te querés siempre fijar la barba se hace barba si te querés hacer un corte de cabello cortamos hacemos corte de cabello te podemos peinar con pomada con ceras todo lo que se puede encontrar una barbería perfecto mirá que por lo general cuando vas a una peluquería vas a una barbería salís de lujo de maravilla pero cuando lo querés hacer en tu casa nunca te sale doy por hecho que vos con la cera con todo lo que me vendas después del corte o del ajuste me voy a poder ver igual de ss no nosotros apuntamos a la excelencia no a que el cliente se vaya y no que se vaya y que nosotros digamos bueno un cliente más no sino que se vaya y que vuelva perfecto me abuela que se vaya contento que bueno que buenos profe que tuviste te escucha hoy lo escucha mariano no fran esto bueno eso es un poco lo que lo que intentamos la verdad que dice es un caso de progreso en mayúscula dentro de la empresa para nosotros es un orgullo inmenso porque una persona que viene de otro palo se formó en custa creció en custa y hoy un profesional nuestro capacitado también por nosotros y por por su propia cuenta pueda tener su propia franquicia y bueno es algo la verdad que para nosotros es un orgullo inmenso y es lo que nosotros queremos e intentamos fomentar todo el día en la empresa no así que para nosotros es un orgullo inmenso y una felicidad tremenda fran guillermo los esperamos los esperamos en marzo para que se vengan al estudio dejen un poquito sus actividades vengan a pasar un buen momento y te puedo asegurar que los los vamos a mimar como se merecen así que nada querían este comedio verano contar un poquito para los turistas para la gente que esta vez se viene de turismo a buenos aires que anda por los shopping que está por la zona de tortugas de tortuguitas de de pilar bueno que sepan que hay en tortugas open mall está la primera franquicia de custa del betrack bien buenísimo muchas gracias cris gracias por tu tiempo gracias a ustedes y nos vemos en breve en breve nos estamos viendo en breve dale gracias chau chau muchas gracias bueno chico francisco acosta al gerente de asuntos corporativos de custa verbetrack y bueno guillermo romero el número uno si de la primera franquicia de custa esto es ecomedios verano un ratito volvemos con algunas cositas más que están pasando en la costa y bueno nos encontramos luego después en siete días pero no te vayas en un ratito volvemos qué te pareció la nota me encantó y un mensaje que tomo de ahí un mensaje que tomo de ahí sabes cuál es nada simple si vos te vas de vacaciones y si estás disfrutando las vacaciones a pleno y sabes que quizás buenos aires de nuevo o cualquier provincia del país y estás sin laburo y no sabes qué hacer bueno siempre hay una oportunidad para que puedas explotar tu potencial porque en algo sos bueno estoy seguro que en algo sos bueno y ahí vas a poder explotarlo por ejemplo mira a guillermo romero que venía del mundo de las fábricas de trabajar horario rotativos mañana tarde noche y bueno arrancó en el 2018 con las barberías aprendió y sacó su primera su primer custa propia la primera franquicia entonces vos bueno vas a poder estar en la costa ahora pero acordate que podés si estás sin laburo vas a poder explotar tu potencial está bueno ojo ojo que está muy bueno eso otra de las empresas que está activando antes de irnos en la costa es rival rival es una empresa que está activando muy fuerte porque a ver no lo vas a ver haciendo campaña publicitaria ni en redes sociales ni en televisión ni en radio ni en páginas web ni con influencers para nada lo vas a ver activando de otra manera porque porque ellos suelen estar en paradores con sus juegos sus paradores le piden a ver rival no me pasas algunos juegos para que mis visitantes se diviertan un poquito y rival dice si te los paso te doy algunos juegos animar la empresa que fundó luciano campese que es seguramente conoces y vas por la costa porque son los encargados de animar a los chicos justamente generar atractivo para los chicos para que los grandes puedan disfrutar un poquito de de la playa y que los chicos se diviertan y tengan otro atractivo bueno son especialistas y también cuentan con el apoyo del rival a ver seguro si estás por en pinamar por el parador cr por rada beach el pájaro salvador gaviota cocodrilo terrazas mirasoles la rambla o barlo vento vas a encontrar juegos de rival y eso es lo que quiere el rival que vos te sientes y te pongas a jugar un 1 al carrera de mente al escribir alguno de los juegos cosa de que después te vas a la playa y decir guau no lo conocía este juego o no sabía que venía en tal formato y ahí es donde vos vas después si lo compras en la juguetería si estás en ostende en el faro en el puerto ostende si estás en valeria del mar en hemingway ahí en valeria del mar y en cariló tenés neruda o hemingway cariló también bueno no quería dejar de contarte la estrategia del rival si del rival de cómo activar en la costa sin estar en grandes medios nada se nos va se nos va otro eco medios verano 20 23 pero no quería dejar de contarte y otra que te quiero contar si te vas para punta del este tío toma arenas es otro de los lugares exclusivos es el primer hoy incluso de punta del este que cuyo director de roberto planas me dijo que han invertido un buen dinero para obviamente remodelar todo lo que es el kit club por ejemplo del tío toma arenas es el primero o incluso el que se encuentra en la ruta interverneada kilómetros 115.5 ahí en punta del este invirtieron medio millón de dólares para ampliar entre otras acciones como te dije el teatro y el beach house si ya estuviste por allí seguramente ya sepas que el complejo tiene cuatro secta cuatro hectáreas de parque de habitaciones bueno con todas las como parques habitaciones con todas las comodidades y una piscina ubicada en el jardín tropical con wifi y aparcamiento gratuito bueno tío toma arenas es una de las vedettes de este verano 20 23 esta vez en punta del este y si fuiste mandando fotos que queremos ver lo mucho que te divertice listo se acaba otro eco otro medio verano 20 23 nos encontramos en un par de días y con pastillitas con flash informativo para que escuches en tu podcast en tu celu donde quieras de lo que está pasando en el mundo del verano chau hasta luego